Hoy es sábado, mañana domingo también van a estar, ¿ok? Y estoy con las mejores princesas de Monterrey. Si tú eres mami que me estás viendo, te recomiendo el mejor show infantil en princesas. Son las mejores, vean. Aquí está, esta. Súper bonito su vestido, véanla. ¡Wow! Acá tenemos a Ana, bien peinadita y todo. Y acá a Ariel. Tito. ¡Hola! Alberto Aranda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, pues aquí presumiendo tus princesas. Muchas gracias. Están súper bonitas. Y nos esperamos mañana, domingo. ¿Tienes descuentos? Sí, y regalos. ¿Cuál, cuál, cuál? Regalos, regalos. ¡Hola! ¿Cómo están? Feliz domingo, familia. Oigan, estoy llegando a Sintermex, a Expo Tu Piñata. Los que no están haciendo nada en su casa, súper a gusto, acostados, vénganse, aquí voy a estar hasta las 8 de la noche. Aquí los voy a esperar para que me saluden y nos tomemos un libro libre. Aquí los esperamos.